Hoy te quiero presentar a José. José sueña con devengar un buen sueldo para conseguir un buen caro con una muy buena chica. José sueña con una vida donde pueda tener bienestar, viajes y mucho éxito. José sabe que para lograr eso tiene que estudiar, pero... José no tiene plata. Si eres como José, aquí te tengo la solución. En la UNAC, tú puedes ser parte del Plan de Labor Educativa, pero ¿quién se hizo? El Plan de Labor Educativa es un programa para que aquellas personas con dificultades económicas puedan pagar su vivienda, comida y estudio mientras trabajan en diferentes dependencias de la universidad. En la UNAC existen varios tipos de plan educativo. Conócelos y aplica en el que se acomode a tus necesidades. Plan 1 En el Plan 1 trabajas tiempo completo por un año para alimentación, hospedaje y matrícula del siguiente año. Plan 2 En el Plan 2 adquieres un contrato a un año, donde en época de vacaciones académicas trabajarás tiempo completo y en época de estudio, tres cuartos tiempo durante los dos semestres académicos. Plan 3 El Plan 3 es para aquellos que tienen para pagar su semestre, pero no para pagar su manutención. En este plan, con su trabajo, se pueden pagar estadía y alimentación, trabajando medio tiempo en su época académica. Plan especial tiempo completo En este plan se paga manutención y semestre de un año, trabajando tiempo completo. Es un plan dirigido para estudiantes de carreras afines a contaduría pública, administración de empresas, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y licenciatura en español e inglés. Si deseas ser parte del Plan 1 y 2, puedes aplicar a partir del mes de septiembre. O si lo tuyo es Plan 3, puedes hacerlo en diciembre o en el mes de julio hasta julio. Y los planes especiales durante el año se publican las convocatorias necesarias. Pero para hacerlo, debes tener en cuenta que tienes que ser mayor de edad. No es obligatorio ser adventista, pero debes seguir y respetar los valores y principios de la institución. Ser bachiller, vivir en las residencias universitarias, ser soltero o soltera. Por último, ingresa a www.unac.ed.co slash plan de labor educativa slash y conoce cómo aplicar a los planes de labor educativa de la UNAC. Prográbate para que puedas iniciar tu carrera universitaria y cumplir tus sueños. En la UNAC, los sueños sí se cumplen. 設pe de la UNAC en esta plan de labor espiritual que habéis logrado un proyecto de labor monetaria